Joutuberos, en Microsoft Word existe un truco para que ningún extraño pueda ver un documento Word sin su consentimiento. Para poder ver este documento Word necesitamos una contraseña para ponerla en esta pestaña. Y la persona que ha creado este documento Word puso una contraseña y nos ha enviado la contraseña. Y ahora sí podemos ver el documento Word que antes estaba protegido con una contraseña. Para aprender cómo se hace para proteger un documento Word con una contraseña vamos a usar este documento y es muy fácil de hacer. Pulsamos archivo y en la ventana que aparece ahora damos un clic sobre cifrar con contraseña y ponemos una contraseña y aceptamos. Nuevamente repetimos la misma contraseña y presionamos aceptar. Ahora para este ejemplo vamos a guardar el documento en el escritorio y le vamos a poner por nombre, currículo, confidencial y damos un clic en guardar y en el escritorio aparece el documento. La persona que desea abrir el documento debe poner la contraseña. En este cuadrito pulsamos aceptar y se abre el documento. Como usted puede ver es muy fácil descifrar un documento en Word si usted sigue paso a paso este video. Así de fácil y sencillo. Si te has suscribido a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para agregar palabras nuevas en Microsoft Word y este link para aprender cómo se hace para eliminar el subrayado de Word y este link para aprender cómo escribir números con el símbolo de la raíz cuadrada en Word y este link para aprender cómo se hace para escribir de costado en Microsoft Word.